Pero eso no quiere decir que lo podamos investigar, simplemente que eso te hace mirar tampoco desde otro sitio, pensar... Pero piensa las tres internacionales españolas, europeas, sin guerra civil española. No, pero yo haría otra cosa, que es pensarlo con la guerra civil. O sea, el principal, si existe un atraso que podamos llamarla en este país, es el que produce la situación política de España en una dictadura. Porque cuando nosotros vamos a Bruselas en los años 80, nos miran con desprecio, porque no hemos pertenecido a una democracia. No yo primero a Bruselas, los que fueron. Quiero decir que el problema es que el relato que el exterior ha construido alrededor de lo que es España, y lo que ha sido por la ausencia de la democracia... Imagínate que hubiera... No, no, pero eso yo no digo contra el actual, mira el factuar. Imagínate que hubiera dado Hitler lo que hubiera crecido España con Franco. Por decir, una chorrada en plan de... No nos tiene ninguna gracia. No, no, es que si pones a hacer contrafactuales, ¿dónde acabas? O sea, ¿por qué...? No vale cualquier contrafactual, como dice... Bueno, oye, yo... Pero vi un momento... Pero oye, no se trata de provocación, nos haces mucha gracia, pero no vamos a dejarlo. Porque podemos seguir. No, y podemos seguir, podemos seguir, pero... No se trata de desarrollar contrafactual. Se trata de pensar si ese contrafactual te permite entender lo que realmente ocurrió... Mirarlo desde la sociedad... Claro, pero podemos pensar eso también, pero creo que los políticos, no los ideográficos... No, pero sí es verdad que, como han pasado otras cosas y el problema es... En todo caso, es lo menos importante de lo que yo he formado, ¿no? Sí, no, no, no... Perdón, me he mentido, pero... Pero ya porque a lo mejor acabamos ya en unas letras... Creo que eso, esto tenía que ver con el GAR. Yo ya estoy. ¿GAR? ¿GAR? ¿Ya has dicho algo de GAR? No, yo rápidamente, muy rápidamente, fenomenal lo de la ley de la educación, es verdad, yo no he querido entrar en eso, pero hay un factor que yo sí he estudiado personalmente y lo he comprobado. Y es una de las razones por las que se masifica la universidad, es porque aumenta el número de mujeres que se cadena ya en... Mientras el de hombres se multiplica por dos, mujeres se multiplica por diez en el mismo periodo. Y la universidad cambia en parte, en muy buena manera, porque acceden las mujeres a lo largo de los años 60. Y ese es un argumento que no se puede rebatir, que luego yo he hablado con Clara O'Geliano, y dice, sí, he estudiado esas cosas en periodos anteriores y estamos de acuerdo en eso. Entonces, es un factor a tener en cuenta también a la hora de mirar eso. Luego hay esta historia de la jerética. Bueno, ya sabes que es que una de las áreas de trabajo más problemáticas y que forman parte del origen del nazismo, o del origen de sus prácticas, es precisamente la eugenesia, que es en lo que le viene, gracias a Gontor y a la gente que le siguió, que no fue mucha, pero claro, en Alemania fue muy importante, todo el desarrollo de la propuesta de promover que se reprodujera a la gente más dotada, que en el caso de Galtos coincidía que eran los ricos, quiero decir, bueno, es una simplificación de la eugenesia, pero eso es un tema para una sesión sola, ¿no? La historia de la eugenesia. Y si eso ha tenido su correlato en España o no. Que en los países católicos ha tenido mucho menos. Lo he hablado con otras historiadoras de la eugenesia, por razones, porque lo explicamos de maneras distintas, ¿no? Y no se puede, por decir, las políticas de esterilización masiva que ha habido en los países escandinavos y en Estados Unidos, por razones eugenesicas, no las ha habido en España, ni las ha habido en otros países, y tampoco en Francia. Mientras sí, ha habido políticas de promoción de la natalidad en España y en Francia, y se ha aceptado la fíldora igual de tarde casi en los dos países. O sea, que ahí tenemos encuentros y desencuentros en políticas en muchos espacios. Y uno de los espacios donde se puede estudiar la continuidad es, por ejemplo, en la política hospitalaria. La promoción de los grandes hospitales empieza antes de la guerra, sigue a lo largo del franquismo, y eso es una cosa que ha estudiado Esteban Rodríguez Ocaña, y en su historia de la salud pública en España, pues está meridiano. Lo explica él mucho mejor que yo, no lo podría explicar nunca, porque él es el gran historiador de la salud pública en España. Entonces, el problema, lo único que yo sí quiero subrayar es este problema que tenemos, de que antes de estudiar nosotros el franquismo ya lo hayan estudiado los hispanistas, que son los expertos y los escranjeros que estaban estudiando lo que queremos estudiar. Entonces, estaban estudiando, y no solamente en historia política, también en historia de las políticas, en historia de la cultura, en historia del arte, la manera de mirar incluso toda la historia de la influencia de la religión en el arte, todo eso, ha también intervenido en nuestra cultura, esto de la religión. Entonces, tenemos comunidades cautivas de una situación política, que fue la que produjo la de la religión. O sea, tenemos comunidades intelectuales cautivas de esa historia. Y en parte, Lino no, porque es más joven, pero las personas que somos un poco más mayores, estamos en parte cautivas de eso. Y es una cautividad que, en buena parte, yo reivindico, quiero decir, a mucha honra, como dirían en los pueblos. En buena parte es a mucha honra, pero en otra parte es verdad que no. Entonces, de salir de esa cautividad, que es una cautividad intelectual y emocional, exige primero reconocerla y después poder analizarla con gente de otras generaciones que nos ayuden a regresar nuestra propia cultura y historiográfica. No sé, bueno, se podría decir muchísimas cosas. Las más interesantes ya las habéis dicho vosotros. No, 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 esto me parece muy... Bueno, es tu último que he dicho. No, es que yo sí creo que esa cautividad es tremenda. Y lo peor no es eso. Lo peor es que hemos creído que debíamos aprender de la historiografía extranjera cómo estudiarnos como país que no tiene nada que ver. O sea, no podemos estudiar España como los estadounidenses estudian los Estados Unidos. ¿Me permites una cosa? Es lo mismo que has descrito de otra forma, que has explicado a los agricultores cómo se lava la tierra. Exacto. Como un modelo que justamente no es europeo. Lo europeo, no es europeo, lo habéis dicho antes, ¿no? No tenían primer nombre, ¿no? Los primer nombre llegan con los exiliados. Llegan después. No, con los húngaros, llegan con los judíos alemanes. Cori, los cori, los checos, los cori, los cori. Todos llegan para allá. Todos. Ahí no tienen su premio, porque estaban aquí. Que no porque el premio nobre se le trae lo justo y le trae, sino porque la autoridad geopolítica se había trasladado allí y podía darse los nombres, que es distinto. Antes de cerrar, porque ya es ahora. Pero hay una cuestión que os quería preguntar, lo que es de la eugenesia y de la genética. Porque este encuentro de Ucla, que a mí me sigue, recordarás que se construyó para pensar, y así lo explico, no, lo explico yo o lo explico yo, lo explico yo, lo explico yo, lo explico yo. En Ucla quería pensar a dónde iba la genética. En 2008, cuando tú llegues al centro, que se había abandonado dos veces en la historia. Tres veces en la historia. Y luego después me entero aquí que efectivamente mis colegas genetistas de Santiago me dicen, bueno, es que desde el año 45 y todo lo que le han conseguido los nazis, que era auténticamente bárbaro desde el punto de vista de los métodos, pero impresionante desde el punto de vista del desarrollo conceptual y del desarrollo del conocimiento, el mundo decide que aquello se paraliza. Y solo se recupera, efectivamente, después de la caída del mundo. Todo lo que podía haber avanzado la genética desde el año 45 hasta hoy. Bueno, la genética molecular es de 15 años. No, 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 no. La molecular sí. No, no fue así. No solo la molecular. Pero, 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 esto va a haber aprendido. No, no, esto digo ya. Igual que la podemos. Bueno, es lo que me cuentan a mí y algunos colegas. Yo no soy mi experto. No sé la historia de la genética. No, 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 son genetistas. No, no, son genetistas. Pues eso, nada, nada, no los genetistas. Pero en todo caso. Él no va a tener nada. Por eso me parece... No, no lo tenéis porque es muy grave. Bueno, que todo como, no tenemos tiempo para desarrollarlo, pero me interesa ya la respuesta porque me soluciona otras dudas que tenía. Pero lo que hace con la eugenia, lo que sí que es cierto, la primera respuesta que le daba, bueno, la eugenia era un conocimiento y una práctica, que era una práctica que se le lleva a la cabeza, que nunca se puso encima de la mesa, porque es la de Aurora Rodríguez, conflicta ilegal, porque era aferrolada y mucha historia de todo el asunto, que todos esos conocimientos sí que se reformulan. Se reformulan otras cosas porque, pregunto, no afirmo. En el debate entre una eugenia que era científica, libertaria, feminista, etcétera, 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 como práctica, como ideología, antes de la Seguridad Mundial, en el 76, la posición de María Donájara es una continuidad, pregunto, fascista, que es incapacitada por una posición total de católico. Bueno, yo desde luego no soy un experto en la persona para hablar de eso, de esa cara y vuelta hacia lo, ¿sabes? Que sí, yo he estudiado eso y explicado. Yo, como es una historia que me parece tan siniestra, nunca he querido entrar en eso. No, es verdad, porque sí he estudiado a los felicitas de poblaciones y eso me interesa. Y la relación que tiene la antropología física con el racismo. Es que estas cosas sí que hay que... Se pueden mencionar, ¿no? No pasa nada. Hay una historia del racismo. El problema del racismo es que, como es una palabra que... Que hay un espacio que pretende hacerla desaparecer, pero todavía la que te hagan una constitución francesa, ¿no? Y Francia es un país bien racista, ¿no? No es lo mismo San Deni que el Barrio 5. Entonces, eh... Tenemos que seguir hablando de eso, pero bueno, que está bien. Vale, es muy tarde. Yo tengo una pregunta para la manera de Jesús. A ver, no es que sí. Te has dicho el lastimo. Ahora, ahora... Me has dicho el lastimo. ¿Te ha dicho el lastimo? Un plan del 2008 que no te gustaba y en el... La perspectiva de Norton West y Diego Sarai va a ser el nombre especial, pero creo que nunca me has dicho por qué. Bueno, ya hablamos, pero la mitad... Llevamos desde ayer intentando hablar. Gracias.